Gracias, buenas tardes a todos. El objetivo de este trabajo, antes que nada, agradezco a los organizadores por permitirme presentarlo. El objetivo es presentarles prácticamente el protocolo que hemos estado desarrollando recientemente para la generación de modelos para la planeación quirúrgica en tejidos blandos. Como ya lo comentó Pepe, en el Gia González hacemos algo de manera rutinaria, que es la planeación con tejido óseo, o más bien de los tejidos óseos. Esto con modelos con estereolitografía o algunos otros impresos con algunas otras tecnologías. Mi nombre es Gerardo Muñoz y tengo un conflicto de interés. Y este es que, bueno, me acerqué a la compañía de 3D Smart Labs con la finalidad de hacer este protocolo. La verdad es que ellos me acogieron bastante bien, me ayudaron con el proyecto, con todo lo que tiene que ver con la tecnología de impresión y no me cobraron un peso. Entonces, ese es mi conflicto de intereses. La verdad es que la manufactura aditiva en medicina ya tiene un largo camino ya recorrido. Hay desde realización de piezas para ayudarle al médico, como esta otoscopía asistida por un video, hasta un auxiliar auditivo personalizado para el paciente. O sea, es algo que ya se hace frecuentemente. Y en cirugía oral tal vez es el ejemplo perfecto de cómo se puede planear una cirugía a nivel óseo. Con estos modelos, algunas imágenes que ya vieron en la plática de Pepe son nuestros pacientes. Y todo esto porque se lleva a cabo a través de las tomografías, las impresiones de los modelos, las intervenciones o el cálculo y la corroboración en modelos también impresos. Y bueno, que nos permiten obtener resultados tan satisfactorios como ese. Todos los días están saliendo nuevas publicaciones sobre la protocolización con modelos en cráneo. Igual, ya hay múltiples empresas que esto lo comercializan. Pero, ¿por qué dedicarnos o por qué enfocarme en tejidos blandos? Bueno, la verdad es que con las nuevas tecnologías ya tenemos nuevos dispositivos, nuevos materiales y tenemos el acceso a los mismos, por lo cual decidimos enfocarnos a esto. Voy a platicarles un poco de los antecedentes, algo de lo que está publicado recientemente en cuanto a tejidos blandos. Y bueno, prácticamente los primeros en publicar algo sobre prótesis asustida por la manufactura aditiva. Fue este grupo chino que trata pacientes con secuelas de trauma asistiéndose de estas prótesis de silicona. Algunos otros grupos han investigado sobre anatomía vascular y esto para asistir a los procedimientos endoscópicos que permite a los residentes o a los médicos en formación, pues adquirir estas destrezas sin acercarse directamente al paciente. Este otro grupo también publica ahora en noviembre de 2017 que, bueno, realizan un cuello completo, esto imprimiendo diferentes estructuras con diferentes densidades o con diferentes materiales. Esto es multiplanar y multimaterial para permitirle a los residentes de radiología hacer ultrasonidos o al residente de tomografía ver una tomografía alterando la anatomía como ellos quieren. Y en relación a cirugía plástica, este otro grupo acaba de publicar también hace poco, justo modelos de tejidos blandos, esto para que los residentes generen sus prácticas. Y bueno, en México no se había hecho esto en nivel de cirugía plástica, es por eso que nos dedicamos o nos enfocamos a esto. ¿Y por qué lo decidimos? Bueno, tenemos un motor muy importante que son nuestros pacientes. Todos los días llegan pacientes al G.A. González con este tipo de defectos. No solamente es un defecto óseo, como pueden ver, pues a este paciente le hace falta tejido blando externo, tejido blando interno como es la mucosa. Y es muy difícil calcular. Muchos de las complicaciones que estos pacientes pueden llegar a presentar se gesta justamente porque no calculamos bien los tejidos blandos, ¿sí? Estos pacientes tienen exposición del hueso, exposición de las placas. En fin, podemos planear muy bien los tejidos óseos o los tejidos rígidos, pero los tejidos blandos no. Entonces creo que encontré ahí ese punto débil y ese es parte de los motivos. Todos los días vemos a estos pacientes, como les comentaba Pepe. Ok, sí, o sea, Ortiz Bonasterio definió cómo se debería planear esta cirugía a nivel de hueso y a nivel de tejidos blandos, te dicen los maestros. Bueno, pues haz unas setaplastillas con tantos ángulos, pero entenderlo para un cirujano plástico en formación es bastante difícil, ¿no? Y sobre todo porque cada paciente es diferente. Y lo que comentaba Pepe, pues estos pacientes van a llevar las cicatrices por toda su vida. Este es el seguimiento a largo plazo de un paciente y si no realizas una cirugía bien, aunque seas un residente, este paciente lo va a cargar por el resto de su vida. ¿Por qué tenemos que estar experimentando o más bien practicando con nuestros pacientes si tenemos la opción de hacerlo con un modelo? Y lo que es peor, o sea, imagínense que cuando tú ves un libro, voy a poner el ejemplo de Keiloplastia, es decir, la cirugía del labio en los niños del labio y paladandida, el labio y paladandido, cuando tú ves un libro, los autores empiezan a describir sus técnicas así, ¿no? Con números, con proporciones, muy técnicos, pero quiero que me diga aquí alguien si logra entender algo de lo que se hace en este procedimiento, pues no. Y cuando eres residente, tampoco. La verdad es que es muy difícil entenderlo. Tridimensionalmente cuesta mucho trabajo. Perdón. Es que la que sigue llevaba video, pero por algún motivo no corre. Ya sabíamos que iba a pasar esto. ¿Te acuerdas cómo lo resolvimos hace rato? Esta no es la del video, es la otra, pero no corre. El resto de la charla, al menos en cuanto a lo que nos movió para hacer esto, pues son más imágenes, ¿no? Y sobre todo, estas cirugías se llevan a cabo en un espacio, un campo quirúrgico muy pequeño. O sea, imagínense la boca de un bebé, ahora imagínense operar el paladar de ese bebé, ¿no? Es un bebé de 12 meses. Y, pues bueno, algunos autores me han hecho esfuerzos para que lo entiendas tridimensionalmente, pero terminan siendo muy difíciles de entender, sobre todo con esta información. Al final, te enfrentas al paciente, lo quieres operar, y no tienes la completa seguridad de entender estructuralmente a estos pacientes. Entonces, decidimos hacer un modelo aquí, por eso me acerqué a la compañía que comenté. Brincatelo, ese es el... Ajá, exacto. Y bueno, esa es nuestra justificación, ¿no? Decidimos trabajar de forma interdisciplinaria y transdisciplinaria. La verdad es que he ido aprendiendo bastante de ellos, y ellos también de lo anatómico, de lo médico. Y bueno, para realizarlo, o para poder trabajar clínicamente o con pacientes, podemos acceder a la información o digitalizarla a través de tres formas. La tomografía, la resonancia o el escaneo 3D, decidimos emplear tomografía porque en el GIA González tenemos una base de datos muy grande de pacientes con tomografía. Y algo importante que nos dimos cuenta durante el proceso de estar revisando tomografía y tomografía es que los requerimientos de la tomografía también son importantes. Tienen que ser de cortes finos, y si se va a realizar en pacientes pediátricos, los pacientes tienen que irse dados, es decir, apoyados por un anestesiólogo para que el paciente no se esté moviendo y el estudio sea de mejor calidad. Pero no contábamos con el hecho de que los anestesiólogos, por ejemplo, a este paciente lo cedaron, y como ustedes ven, aquí hay como una rugosidad o un cambio ahí en la forma, y está dado por las telas. O sea, una tela modifica la piel del bebé y muchas veces no nos damos cuenta o no nos ha interesado porque las tomografías eran para tejidos óseos, ¿no? O el anestesiólogo le pone máscaras. Entonces, como parte del protocolo, también describimos eso, que el anestesiólogo, si es que van a hacer al paciente, sea cuidadoso con los tejidos blandos. Luego de esto, pues, hicimos una impresión, bueno, luego de limpiar el modelo virtual, se imprimió en PLA y se realizó el proceso post o el post procesado y se realizó un molde negativo de alginato para después vaciar silicona. Lo que comentaba Pepe sobre los modelos multimaterial, la verdad es que, o sea, sí está escrito, pero con ninguno se ha logrado bien definir, por ejemplo, las densidades o la elasticidad que tiene el músculo. O sea, replicarlo va a costarnos mucho trabajo y es justamente a donde vamos a encaminar los siguientes esfuerzos. Una vez realizado esto, pues, obtenemos nuestra pieza que es elástica, que nos permite rayarla, que nos permite cortarla, ¿sí? Y todo esto antes de hacerlo en el paciente, ya no nada más planeando el hueso, sino también planeando tejidos blandos. Una cirugía de estas, pues, como lo comentábamos, puede dejar marcado al paciente por el resto de su vida y si lo hacemos bien, podemos disminuir todas estas secuelas, ¿sí? Como resultado de este trabajo, encontramos que creamos un modelo bastante didáctico, ¿sí? Que nos permite la planeación, es algo reproducible porque tenemos los moldes en negativo. Entonces, si quiero que cinco residentes practiquen esta misma cirugía, lo van a poder hacer. Es bastante económico y aparte es personalizable. Si el residente quiere practicar con un caso en especial porque le llegó, pues, únicamente manda la tomografía, se hace el trabajo y listo, obtiene su molde. Entonces, a futuro, lo que queremos es tener mejores materiales. Obviamente, se están describiendo todos los días nuevos materiales que mejoren la resistencia, sobre todo, por ejemplo, al pasar una sutura. Estas son cosas que normalmente no son sometidos, los modelos 3D, a que le pases una aguja o a que lo sutures o a que, no sé, pongas una grapa o insertes una aguja. O sea, no es como que el uso normal, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a tener acceso a mejores materiales. Y, bueno, hacerlo multiplanar o con multimateriales sería lo ideal. Bajar costos todavía más sería muy bueno. Y simplificar el método, así como el tiempo. Obvio, a futuro, yo me imagino un servicio de cirugía plástica en donde llega el paciente con un defecto en tejidos blandos y, sí, contamos con protesistas. A veces son caros, no los tenemos en el hospital. Pero, ¿por qué no directamente tomas el lado contralateral, haces la impresión ahí mismo en la cirugía, perdón, en el servicio, y obtienes una prótesis de buena calidad para que el paciente lleve una mejor calidad de vida? Y lo otro es cubrir, obviamente, todas estas prótesis biónicas que cada vez tienen mejor función, inclusive mejor que los trasplantes. Entonces, ¿por qué no también darle una cobertura estética a través de la impresión? Y algo que motivó muchísimo este trabajo, pues, es planear. O sea, ¿por qué no? Para que más o menos se ubiquen. Este es un colgajo antralateral grudo. Es un colgajo que se toma de aquí de la pierna y lleva su arteria y su vena, se conectan en el cuello. Pero cuando el cirujano lo está planeando, pues, puede calcular como que le faltan 10 centímetros de mentón, ¿no? O 15. Pero, además, no hay una forma exacta. Entonces, a mí se me ocurrió, ¿por qué no imprimimos un colgajo? Sí, porque si el paciente tiene una tomografía, ya sé que el espesor del tejido celular sucutáneo, es decir, la grasa y todo lo demás, tiene tal espesor en su muslo. Y sé que el máximo tamaño que puede obtener en el muslo de ese paciente es de 10 centímetros. Bueno, ¿me va a alcanzar o no me va a alcanzar? O me voy a preparar para infectarlo. O mejor voy a irme a otro colgajo. Voy a hacer mejor un colgajo de la espalda que nos va a dar más piel o más tejido para poder reconstruirlo. Entonces, todo esto nos va a ir ayudando. Y también, obviamente, la proyección de resultados. Por ejemplo, en pacientes operadas por mastectomía, podemos ayudarlas también con este tipo de técnicas, pues, a proyectar resultados para que nos digan sus expectativas. Y, bueno, lo ideal sería tener esto en cada uno de los servicios de estrategia plástica, tener acceso a estas tecnologías. Ojalá que con ayuda de tanto las empresas como de las mentes brillantes que se dedican a hacer las impresoras y todo lo demás, pues, tengamos más interacción para poder hacerlo realidad. Muchas gracias. 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 Gracias.